Buenas tardes y bienvenidos a nuestro evento TRIX Barcelona Salón. Una vez más, hoy con el tema libertad de expresión. Muchas gracias a vosotros por venir. Yo me llamo José Cruzet y junto con los voluntarios que están aquí estamos organizando este evento. Quiero dar primero las gracias a los voluntarios, evidentemente, pero también a la Casa SEAT para alojarnos aquí. Y hoy por primera vez a la empresa Rebutel, que nos da a vosotros, a cada uno, ha dado una botella. Son unas botellas de material reciclable y es algo que va en línea con lo que creemos nosotros. Incluso aquí está el director de la empresa. Levanta la mano, es que no lo veo. Ahí, David, si tenéis preguntas, estas botellas son muy buenas y a mí también voy a coger una. Muchas gracias, David, por apoyarnos en esto. Entonces, en el evento pasado hicimos un evento sobre democracia. Los que estaban aquí ya saben cómo funciona un poco esta cosa. Podéis ver en nuestra página web la charla del evento, también el streaming, que duró dos horas. Y el evento funcionó de tal forma que tenemos primero una charla, invitamos un experto, en este caso una experta, y después tenemos un debate abierto entre todos sobre la temática que se ha presentado. Y en este debate no solamente queremos que vosotros hagáis preguntas, sino que, al contrario, queremos que vosotros expresáis vuestras opiniones. O sea, que sea un debate. Y esta vez, a ver si nos sale bien, queremos también abrir el debate a la gente que nos está escuchando a través de YouTube. Bienvenidos también los streamers que están siguiéndonos a través de streaming. Y sus comentarios y sus preguntas y también sus opiniones las queremos también llevar aquí al escenario para debatir también con ellos. A ver si nos sale. Es la primera vez que hacemos esto. Bueno, el bifi ya lo conocéis. Aquí ya lo habéis visto. No os lo tengo que decir. Para deciros que este evento se hace en streaming y también tenemos aquí cámaras que están grabando no solamente aquí el escenario, también a vosotros. Si vosotros hacéis preguntas y opiniones, entonces puede ser que salís también en vídeo. Se lo digo a vosotros. Bueno, empezamos con el tema. Libertad de expresión. Todos vivimos aquí en una sociedad que creemos que tenemos libertad de expresión y libertad de información. Entonces, en teoría, no hace falta hablar de esto o porque hacemos este evento. Realmente es así. Tenemos 100% libertad de expresión y libertad de información. Esto lo queremos debatir. Miramos primero dónde está fundamentado este derecho. En Estados Unidos, en la Constitución, que ya tiene más de 230 años, en el primer, en el First Amendment, en la primera enmienda, está esto constituido que el freedom of speech, o sea, libertad de expresión, es un derecho fundamental de cualquier ciudadano de los Estados Unidos. Incluso en el artículo 20 de la Constitución española, esto también está aquí fundamentado. Entonces, en principio, tenemos todos el derecho de expresarnos libremente. Entonces, ¿por qué este evento? Pues, gracias a Internet, a la omnipresencia de Internet, que todos tenemos móviles y que hay las redes sociales, todos podemos hoy en día expresar nuestras opiniones y podemos escribir y podemos llegar a mucha gente incluso. Entonces, algo que antes esto no era posible. Y en muchos casos, estas opiniones que se emiten en Internet, en las redes sociales y que llegan a mucha gente, ya no son opiniones, sino son hate speech, o que se llama en español discurso de odio. Entonces, esto hoy en día ha creado un cierto conflicto. Esto está emparado por la ley, sí o no, o es un, digamos, una injusticia. Y entonces, ahí hay un, digamos, un conflicto entre esto. Y sobre todo, porque la anonimidad y también la distancia entre las personas en Internet, que hay bastante distancia, esto facilita bastante el hate speech, o sea, el discurso de odio. En 2019 hubo 1.700 delitos de odio y esto está creciendo. O sea, cada año va de más y estas son solamente las cifras conocidas. Seguramente hay muchos más actos que no han salido a la luz. Otro fenómeno que no es el hate speech es el tema de la desinformación o el fake news. Es otro tema que también se está discutiendo mucho. Y hubo muchas campañas de desinformación, incluso bien organizadas a nivel nacional, en varios países para influenciar las elecciones. Nosotros conocemos algunos ejemplos, por ejemplo, el Brexit, conocemos el tema de Ucrania, conocemos el tema de los Estados Unidos en el 2016. Pero incluso hubo también las elecciones francesas en el 2017, las elecciones holandesas. Entonces, todos estos intentos de influenciar las elecciones pueden ser peligrosos para un país. Y ahí es donde se dice, hay la opinión pública que dice que tenemos que cuidarnos en salud. Hay algunas instituciones privadas que están intentando detectar los fake news, que es, por ejemplo, esta página web que se llama Maldita, que ellos hacen a través de crowdsourcing, buscan, o sea, invitan a sus miembros de detectar errores en comunicaciones y publicarlos. Luego hay también, seguro que lo conocéis, Neutral, que es una organización de periodistas que ellos analizan las comunicaciones de los políticos y miran a ver en qué grado es verdadero o qué grado es falso o no es, o es engañoso, etc. Entonces, miran a los tweets, miran a las entrevistas de los políticos y los clasifican. Pero aquí la pregunta es, ¿estas instituciones, que son instituciones privadas, ¿ellos son objetivos? Esa es la gran pregunta, ¿no? O igual ellos también están influenciados, igual ellos también escogen solo los tweets que a ellos les interesa o igual hay unos tweets que se pueden interpretar de esta forma o de otra forma. Entonces, igual está bien que aquí se regule este tema. Bueno, esa es la opinión pública, ¿no? Entonces, el 5 de noviembre salió una orden ministral sobre la información. Es un texto que levantó bastante polémica al proponer de crear una comisión gubernamental sobre la desinformación. Es decir, una institución del Estado que quiere controlar y quizás también un poco regular lo que se comunica, lo que se publica. La oposición habló directamente de un ministerio de la verdad, pensando en 1984, la novela, seguramente la conocéis, donde también había un ministerio de la verdad. Y ahí creemos, bueno, ahora entramos en el tema y entonces la pregunta es ahora, ¿el gobierno realmente quiere controlar la comunicación? ¿Quiere controlar o incluso censurar lo que se comunica? ¿Hasta qué punto lo quiere hacer con esta orden ministral? Pero no solamente en España ocurre este movimiento de que el gobierno quiere controlar lo que ocurre en las redes sociales, sino también a nivel europeo también. Justo hoy se aprobó por la Comisión Europea el Digital Services Act, que es mucho más lo que ponen en esta diapositiva, que regula, sobre todo de las grandes Facebook, Twitter, de las grandes multinacionales, la comunicación que ellos pueden publicar y cómo se debe regular. Entonces, la pregunta es, con toda esta regulación, con toda esta regulación que ahora está viniendo y parece ser que cada vez es más, ¿igual matamos la libertad de expresión si regulamos las redes sociales? Esa es la pregunta que nos podemos dar aquí. Un poco está en riesgo la libertad de expresión. Para debatir todo esto entre nosotros, hemos contactado con la PDLI. La PDLI es la plataforma para la defensa de la libertad de la información. Y ellos es una institución totalmente apolítica, individual, y ellos intentan defender la libertad de la información y intentar criticar cuando el gobierno o cuando otras instituciones están limitando la libertad de la información y expresión. Y hemos invitado de la PDLI la coordinadora y secretaria general, que es Yolanda Quintana, que ella es experta en libertad de la información, incluso es cofundadora de la PDLI y ha hecho a nosotros el favor de venir aquí hoy de Madrid para darnos una charla y para ponernos en contexto y debatir con nosotros sobre esta temática. Por favor, quiero que vosotros os invito a darle un gran aplauso y darle la bienvenida a Yolanda. ¿Por qué es tan necesaria la libertad de expresión y sin ella tendríamos mucho más complicado resolver los problemas que nos preocupan? El humorista Darío Danti lo explicó con una metáfora brillante. La libertad de expresión es como el pajarito de la mina, el primero en morir por la censura. La libertad de expresión, quería decir a Dante, es el oxígeno para las democracias, porque sin libertad de información y sin libertad de expresión no hay democracia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, realmente los informes internacionales, a pesar de este principio fundamental, hasta tres informes internacionales recientes han llamado la atención a España sobre el estado de la libertad de expresión. Un informe de Naciones Unidas, de la UNESCO y de la Unión Europea. Todos estos informes vienen a advertir de carencias graves en nuestro país en materia de libertad de expresión. Y no solo eso, también sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como esta del año 2018, que fue y tuvo eco internacional, donde se dijo de una manera clara que las autoridades españolas habían vulnerado derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión de estos jóvenes, donde se revisó su condena por haber quemado una foto de los Reyes Eméritos. Y esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de este caso es muy relevante y está de actualidad también ahora, porque esta sentencia dice que la libertad de expresión ampara no solo aquellas informaciones, opiniones o ideas que son bien recibidas y que resultan inocentes o aceptables para el conjunto de la población, sino también para aquellas que chocan, inquietan y disturban y pueden crear una inquietud al estado o a una parte de la población. ¿Por qué? Porque así lo exige la tolerancia, el pluralismo y una sociedad abierta y una democracia. Esto es lo que dice esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, lo que viene a decir es que tenemos que aceptar las opiniones que nos inquietan, porque es lo que exige una sociedad democrática. Frecuentemente vamos a tener que volver al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y a qué se deben estas llamadas de atención internacionales? Bueno, pues a esto que leíamos en La Vanguardia no hace mucho, recogiendo la opinión de Joan Barata. En España hay menos libertad de expresión ahora que hace 10 años. ¿Puede parecer exagerado? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hemos llegado a esta situación. En España se ha condenado apenas de cárcel a una joven tuitera por unos chistes en Twitter. Chistes que en los años 80 podíamos ver en televisión. También se ha multado a periodistas cuando estaban informando. Vemos aquí el ejemplo de una de las muchas periodistas multadas en los cinco años de vigencia de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. También se ha pedido prisión para medios que han publicado filtraciones. Artistas, titiriteros, raperos han sufrido condenas de cárcel, acusados de terrorismo, incluso prisión incomunicada como los titiriteros de Madrid. Y un aspecto muy relevante que no podemos perder de vista. Todas estas leyes, las leyes que han permitido todo esto, siguen vigentes. Si nos escandalizan sentencias, como nos pueden escandalizar una que puede ser de actualidad en estos días, nos tienen que escandalizar también la normativa que tenemos ajena a estos estándares internacionales. Vamos a ver ejemplos de estos casos. En 2018, un joven de Jaén por publicar en redes sociales un meme, un fotomontaje, fue condenado por un delito de ofender los sentimientos religiosos de las personas que profesan una determinada confesión. Este delito provocó, como no podía ser de otra manera, la queja de los usuarios de redes sociales que se autoincriminaron creando sus propios fotomontajes, y también de juristas, y también de expertos. Sin embargo, es un delito que no solo se aplicó al joven de Jaén, también a cantantes y actores como Billy Toledo, o a activistas por los derechos de la mujer, como la procesión del coño insumiso en Málaga. Es un delito que es contrario a los estándares internacionales. Sin embargo, estamos viendo condenas o acusaciones o querellas a personas utilizando este delito que está fuera de los estándares internacionales. Pero no es el único delito que nuestro Código Penal se aleja de las obligaciones de los derechos fundamentales y de la libertad de expresión. También tenemos el caso de Dani Mateo. Por sonarse unos segundos en un gag humorístico, en un programa humorístico donde el contexto dejaba claro que se trataba de un programa de humor, también tuvo que pasar por los juzgados y fue denunciado por un delito de ultraje a la bandera. Y ahí tenemos los chistes que comentábamos antes de Casandra Veras. Chistes que son completamente sin ninguna intencionalidad y sin ningún riesgo, como se pretendía en la denuncia, que le llevó nada menos que a la audiencia nacional. Y a la audiencia nacional también estuvieron raperos como Strawberry y también por delito de terrorismo. ¿Cuál fue el efecto de todas estas condenas y de todos estos procesos judiciales? Bueno, pues lo que se conoce como el efecto es Treysan. En esos días leímos en internet frases como esta. Carrero blanco en lo más alto de los trending topic. ¿Por qué se produjo este escándalo y esta situación que toda la sociedad en redes sociales, los académicos y los juristas llamara la atención sobre ello? Bueno, pues que vivimos 24 horas en el año 2018 negras para libertad de expresión. No eran solo casos aislados. Vimos como una de la Feria Arco, una obra de arte tuvo que ser retirada. Como un libro era también secuestrado de las librerías. Y como ese mismo día un rapero era condenado por terrorismo por las letras de unas canciones. Toda esta situación supone que nos estamos alejando de la sentencia que veíamos al principio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exige que una sociedad plural, una sociedad democrática, tenga unos altos estándares de libertad de expresión. Porque sin libertad de expresión no hay democracia. Y vamos ahora a un delito que es el que más se está utilizando ahora para vulnerar la libertad de expresión o para recortar la libertad de expresión más allá de estos estándares internacionales, que es el de los delitos de odio. El director y el subdirector de la revista Satirical Jueves, en el año 2018, fueron denunciados por un sindicato policial por un supuesto delito de odio. Que habían hecho una viñeta, como venía, es el contenido habitual de su revista. Esta viñeta, alusiva a los policías desplazados en Cataluña, le supuso una denuncia que ha tardado 18 meses en resolverse y en ser archivada. Porque las magistradas consideraron que no se podía entender esta viñeta como un delito de discurso de odio, sino que se estaba de una caricatura habitual en este medio de comunicación. Y tenemos otro caso que también fue sujeto de una supuesta denuncia por discurso de odio. El autobús contra las feministas de la organización ultraconservadora Actioir. En las calles de Madrid y de otras ciudades españolas circuló este autobús. Los mensajes ofensivos de este autobús, en el que aparecía el dictador Hitler, con el símbolo feminista, le sugirió a algunos que podía ser buena idea que ayuntamientos impidieran la circulación de este autobús. Incluso que se sancionara los mensajes de este autobús por parte de los ayuntamientos. O también incluso hubo iniciativas donde se pretendía que las comunidades autónomas y los ayuntamientos vigilasen las redes sociales para impedir este tipo de mensajes. ¿Es razón suficiente que este tipo de mensajes ofensivos dé pie a que administraciones públicas, como puede ser un ayuntamiento o una comunidad autónoma sin intervención judicial, limite un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo estaría el pajarito de la mina de Darío Adantí? Pues efectivamente podemos pensar que no gozaría de muy buena salud. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, la que exige nuestra democracia, supone que tengamos que aceptar aquellas opiniones que nos pueden resultar inquietantes. No existe el derecho a no sentirnos ofendidos. Y esto es lo que los estándares internacionales nos repiten con frecuencia. Como dijo, tal vez piensen que Voltaire, pero no fue Voltaire, daría mi vida, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque pudieras expresarlo. Esta frase, que habitualmente atribuimos a Voltaire, en realidad se debe a su biógrafa, Beatrice Hall, y resume el contenido de lo que las exigencias de los estándares internacionales nos están pidiendo. Que aceptemos aquellas opiniones que nos ofenden. Algo que toda la sociedad teníamos muy claro cuando los atentados de Charlie Hebdo. Las manifestaciones fueron numerosísimas en todas las ciudades del mundo. Todos entendíamos que aunque las viñetas de esta revista satírica fueran muy ofensivas para una parte de la población, para la población que profesaba la religión musulmana, sin embargo estaban amparados por la libertad de expresión. ¿Por qué nos cuesta tanto esto reconocerlo cuando nos pilla más cerca? De hecho todos los líderes del mundo así lo afirmaron, incluso líderes de países como el nuestro, cuya legislación vulnera estos estándares internacionales. Y no acepta que tenemos que asumir que dentro de una sociedad democrática también se puedan expresar aquellas opiniones que nos ofenden porque no existe el derecho a no sentirse ofendido. El Estado no le podemos pedir que nos proteja de aquellas opiniones que nos incomodan o nos ofenden. ¿Y dónde están esos estándares internacionales que hemos venido citando? Bueno, pues en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 10, protege la libertad de expresión, la Declaración Universal de Naciones Unidas y también las distintas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos estándares internacionales están muy claros, no es algo que tengamos que debatir y que entrar en negociaciones, ni resolver ni en este debate, ni en un Parlamento, ni en un Consejo de Ministros. Estos estándares internacionales dicen muy claro dónde están los límites a la libertad de expresión. Y siguiendo al jurista Joan Barata, tenemos que partir de esta base. Lo que hacen estos estándares internacionales precisamente es limitar la capacidad de los Estados para recortar la libertad de expresión. Por decirlo brevemente, en los estándares internacionales y en libertad de expresión, la libertad es la regla y los límites son la excepción. ¿Y cuáles son estos límites? Bueno, pues básicamente son pocos y muy tasados y serían estos tres. En primer lugar, el principio de necesidad. Un límite a la libertad de expresión tiene que ser necesario para proteger la democracia, tiene que ser un fin legítimo. En segundo lugar, la proporcionalidad. Tiene que ser la medida menos lesiva para la libertad de expresión de todas las que se puedan poner en marcha. Y en tercer lugar, la legalidad. Tiene que haber una ley clara, una ley que no dé pie a interpretaciones abusivas o expansivas, como por ejemplo estamos viendo que en España está ocurriendo con el discurso de odio. Vamos a ver estos tres principios en algunos ejemplos rápidos de los que hemos visto antes, cómo se han aplicado. Por ejemplo, ¿se puede decir que la protección excesiva que gozan España las altas figuras del Estado ha sido necesaria y ha sido buena para la democracia? ¿Alguien puede aceptar o puede defender hoy en día que es un delito que realmente ha sido necesario y positivo para la democracia? ¿El delito que da una protección excesiva a las altas figuras del Estado cuando precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice todo lo contrario? ¿Qué son figuras que tienen que estar por su condición sometidas a un mayor escrutinio? ¿Podemos hablar de proporcionalidad en la lucha terrorista cuando unos guiñoles, un guiñol le dice a otro guiñol, es un guiñol a otro guiñol, un muñeco, un gora al caeta, que estos artistas estén 72 horas incomunicados, acusados de delito terrorista? ¿Es un delito proporcional? ¿Es una medida proporcional para proteger la democracia y para proteger nuestra seguridad? ¿Incluso cuando las propias víctimas se consideran ajenas a este delito? Y aquí vemos un tuit de Edu Madina como víctima del terrorismo que se felicitó cuando por fin terminó el caso Soberri. ¿O qué hablar de los delitos de odio, este cajón desastre donde ahora mismo se están produciendo todos los recortes a la libertad de expresión, como vemos en este titular de la noticia de público, se ha cometido en la nueva Inquisición? Bueno, pues recordando a Orwell tenemos que reivindicar una vez más que libertad de expresión es decir aquello que alguien no quiere oír. Esta es la idea con la que nos tenemos que quedar que resume los criterios de los estándares internacionales. Y todo esto también vale para Internet. Ahora Internet, como se decía, permite que todos seamos corresponsales. Ya los estados autoritarios no pueden echar a los corresponsales porque todos con nuestro móvil en el bolsillo somos un corresponsal. Sin embargo a la vez ha traído nuevos recortes. Aquí lo decía Carlos Sánchez Almeida de una manera bastante clara. Estos recortes que hemos vivido en los últimos años en materia de libertad de expresión en Internet tienen una explicación y esa explicación se llama 15M. Así se explican normas como la reforma del Código Penal que se ceba especialmente en la difusión de contenidos y dioperiones en Internet o la Ley de Protección de la Ciudad Ciudadana donde también se da capacidad a la policía para intervenir sin ninguna intervención judicial y pasar por encima de derechos fundamentales como el derecho de manifestación o el derecho de libertad de información. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Lo que se denomina efecto desaliento. Esto que supone que muchas informaciones, muchas opiniones, muchas ideas, muchas protestas no se hayan llevado a cabo por esta interpretación expansiva del derecho penal. El derecho de desaliento supone la consecuencia de una aplicación desproporcionada del derecho penal sobre los derechos fundamentales. Esto es lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Hay quien puede pensar que ya tenemos demasiados problemas. Aquí vemos los problemas que los españoles mencionan cuando se les pregunta ¿qué es lo que más te preocupa? Pues preocupa la salud y la pandemia que ahora tenemos, preocupa el paro, preocupa la actuación de los políticos, preocupa la gestión económica y la salud de los servicios públicos. ¿Realmente alguien puede sostener que todos estos problemas que los españoles cuando hacen un ranking de sus principales preocupaciones se solucionarían mejor sin libertad de expresión y sin libertad de información? ¿Se imaginan ustedes sin ninguna libertad de expresión en absoluto cómo sería la gestión de estos problemas? Bueno, pues recientemente todavía hay quien ha sostenido en un debate parlamentario que la libertad de expresión está fuera de la agenda de las preocupaciones de los españoles. Ahí habría que pensar cómo evolucionaría la corrupción, la gestión económica o los recortes en servicios públicos sin capacidad de los ciudadanos para expresarse y para opinar. En definitiva, la libertad de expresión es necesaria para la buena salud de la democracia y también para solucionar los problemas más inmediatos que a todos nos preocupan. Por suerte, no estamos solos, somos no solo la PDI, sino muchas organizaciones sociales las que levantamos nuestra voz cada día, que hay una sentencia injusta, una ley contraria a los estándares internacionales, una propuesta legislativa que vulnera estos derechos y también, por suerte, las organizaciones internacionales. Tenemos un informe muy reciente de la Comisión Europea que vigila y que va a vigilar año a año, esta es la primera vez que se ha presentado a los estados, su salud democrática y va a vincular las ayudas económicas al estado de la libertad de expresión en los distintos estados. Y también expertos y juristas, tenemos aquí, por ejemplo, a Jacobo de Opico, que recuerda que los estados no tienen capacidad para discernir que es un discurso odioso y que no lo es. O, por ejemplo, a Marisa Cuerda, también catedrática de Derecho Penal, que pone el acento en la denuncia del expansivo de los delitos de odio. O, por ejemplo, también a Marta Timón, que es letrada del Tribunal Supremo y que recuerda lo que veíamos antes, que en redes sociales y que en Internet tiene que haber la misma libertad de expresión que exigimos en medios de comunicación o en la calle. No tiene que suponer un plus de peligrosidad ni un plus de recortes de derechos. O Elisa de la Nuez, también jurista, que dice que la libertad de expresión, lo que decía Orwell, es precisamente tolerar aquello que los demás, incluso lo que nos incomoda. Y también estamos los ciudadanos, todas las personas de a pie cuando salimos a la calle y hemos protestado porque queremos más libertad de expresión y queremos más democracia. En definitiva, sin libertad de expresión no hay democracia. Esto no lo podemos hacer solo ni los expertos, ni las organizaciones sociales, ni los ciudadanos organizados cuando salen a la calle y piden que se derogue la ley Mortaza. Es un compromiso de toda la ciudadanía que entienda la vinculación entre libertad de expresión y democracia, que entienda que los límites están muy tasados, que ya están establecidos por los estándares internacionales y que más allá de ello ni los parlamentos ni los tribunales nacionales pueden recortar la libertad de expresión. Y si entre todos conseguimos levantarnos y protestar cada vez que hay un recorte abusivo, tal vez dentro de 10 años veamos esto, que ahora conseguir que en España hay más libertad de expresión que hace 10 años. Muchas gracias, Yolanda. Ahora empieza la parte interesante, más interesante, porque ahora vamos a debatir contigo. Invito también a la gente que nos está escuchando a través de streaming de YouTube que pongan sus comentarios y sus preguntas. Os pregunto a vosotros, ¿estáis de acuerdo con ella? ¿Tan drástico que sin libertad de expresión no hay democracia? Lo que yo os dije antes es que ahí está el Digital Services Act de la Comisión Europea. ¿Pensáis que no tiene fundamento, que no deberían implementarlo? ¿O tú qué piensas sobre esto? Bueno, sí, justo es una noticia de hoy. A las tres lo presentaba la Comisión Europea. Este paquete legislativo son dos normas que regulan los mercados digitales y los servicios digitales y que desde la PDI decimos que va a marcar el futuro de Internet de los próximos 10 años. Sí que había una necesidad de actualizar las normas porque son normas que tienen ya unas cuantas décadas incluso. Y sí que se toquen nuevas realidades. Nuestra preocupación es que a pesar de esta modificación la situación de la libertad de expresión en Internet no cambie. O sea, para nosotros, por ejemplo, es fundamental que no se privatice la censura, que es una tendencia que cada vez que se toque Internet parece que vamos hacia ella. Que en lugar de que sean los estados legislando y los jueces sentenciándose a las plataformas las que decidan que llega al espacio público y que no llega al espacio público. Entonces, nos preocupa mucho que se les impongan demasiada responsabilidad a las plataformas de manera que sean, al final, unos censores privados. También nos preocupan los métodos de esta censura que puede ser a través de algoritmos y métodos automatizados, con lo cual puede tener consecuencias muy negativas y estamos muy vigilantes a ver cuál va a ser el proceso de estas normas hasta que finalmente se aprueben. De hecho, mañana tenemos una jornada con expertos donde vamos a analizar el impacto de estas normas en la libertad de expresión que básicamente nuestro foco es ese, que responsabilidad deja para las plataformas. Es cierto que tienen que ser responsables, o sea, que tienen que poner medios para que sea un espacio en el que pueda reinar la conversación, pero nosotros exigimos que las medidas, por un lado, que sea en el ámbito de la autorregulación, que no supongan unas medidas restrictivas desproporcionadas, que sean transparentes, que cualquiera sepamos cuando vamos a publicar un mensaje en una red social qué medidas se nos van a aplicar y también que tengan un cauce fácil de reclamación, que si a mí me han retirado un contenido de una manera abusiva, porque es un contenido que tenía que ser público y amparado por la libertad de expresión, pues que se pueda volver a publicar. Y por último, ya para terminar, a nosotros nos preocupa que hay una confusión entre mensaje dañino en redes sociales o en internet y mensaje ilegal, que es un poco lo que está pasando con discurso de odio. Lo ilegal es muy poco porque ya hemos visto que está muy tasado, es aquello que es un riesgo de un contenido claramente que incita a la comisión de un delito y que supone un riesgo cierto de violencia contra una persona. Esto sería el contenido ilegal. Y luego hay un cajón desastre que se está llamando contenido dañino, el contenido dañino para la infancia, dañino para la moral. Entonces es un poco lo más preocupante, ¿no? Esta confusión entre lo que es contenido ilegal y contenido dañino y qué normas de lo legal o ilegal se aplican a lo dañino que tendrían que estar amparados por la libertad de expresión. Pero en todo caso, quien esté interesado por este tema, les invito a ver mañana la jornada a las 4 y media de la tarde online y abierta que vamos a celebrar con esto. A través de vuestra página web, ¿no? Sí, y la Universidad de Valencia. Ahora necesitaría un micrófono. Ah, sí. Ese señor, aquí en la segunda fila. Gracias por la charla. Quería saber la opinión que tiene usted sobre el comité que ha creado este gobierno de control de la información. ¿Le parece que va a limitar realmente la libertad de expresión? Sí, bueno, se organizó bastante revuelo con esta orden ministerial y realmente era una orden ministerial que no entraba en nada sustantivo. Era simplemente una orden ministerial que organizaba ya funciones que estaban creadas anteriormente. Entonces, por suerte, nuestra tranquilidad es que no hay ninguna norma que le atribuya capacidad a este tribunal o a este comité que creaba esta orden ministerial de intervenir sobre la libertad de información en medios de comunicación o la libertad de expresión en redes sociales. O sea, realmente creó bastante confusión y se le dio una orden ministerial que era una orden que creaba simplemente un comité, unas atribuciones que esta orden no la regulaba. Nosotros, sin embargo, sí que estamos muy vigilantes y nos ha preocupado más que durante la pandemia ha habido al menos tres globos onda por parte del gobierno para sí que regular de manera legislativa lo que son realmente los contenidos y penalizarlos. De hecho, el propio ministro de Justicia, que eso ya da bastante susto porque es el que tiene competencias en modificar el código penal, llegó a anunciar esto, que el gobierno estaba con la excusa del coronavirus y de bulos que aparentemente podrían perjudicar la gestión de la pandemia, se planteaba endurecer el código penal para perseguir los bulos. Esto sí que nos preocupó más porque ya es una iniciativa legislativa que supone endurecer aún más el código penal fuera de los estadounidenses internacionales que hemos visto por parte de quien tiene capacidad. Y algo ya completamente surrealista que ya también nos preocupó bastante fue cuando el CIS, el consejo, el comité, el CIS, en su barómetro creo que fue de abril o mayo, llegó a preguntar a los ciudadanos que qué preferían, si aceptar alguna mentira en redes sociales o que el gobierno interviniese para retirar estas mentiras. Entonces, cuando ya en una encuesta sociológica que se sondea la perceptividad de la población a la hora de regular una cosa, pues esto nos preocupó bastante. Entonces, en definitiva, lo que hay que vigilar es que las leyes no cambien y que el Estado no se otorgue capacidad a través de una ley para regular los medios de comunicación o las redes sociales. Pero este comité, de momento, no nos preocupa en absoluto. El portavoz del comité, yo lo escuché porque he visto un vídeo que vosotros habéis hecho, una entrevista con él, dijo que este comité era, primero, puramente técnico y además está creado para evitar la desinformación a gran escala, como en caso de elecciones, influenciar la opinión pública o ahora crear una campaña anti-vacuna COVID y estas cosas. Si se queda en este área, en este marco, estarías de acuerdo con esta comisión. Sí, sí, además es que está dentro del marco de la Comisión Europea. O sea, de hecho, la Comisión Europea distingue entre desinformación, que es lo que comentas, y noticias falsas. Realmente, una noticia falsa, si alguien es sujeto de una noticia que es errónea, pues tiene el derecho a rectificación y ya tenemos una normativa suficiente frente a una noticia inexacta o errónea, que tú puedas pedir que se rectifique. La desinformación, que es lo que combate esta estrategia europea, sobre todo son campañas organizadas muchas veces con interés geoestratégico, que fue lo que ocurrió en Estados Unidos o en Reunido con el Brexit. Son campañas de desinformación organizadas con un interés geoestratégico y que las noticias falsas son solo un elemento más de este intento de desestabilización. Entonces, un poco el Comité, el Departamento de Seguridad Nacional lo que va a vigilar es ese tipo de fenómenos y de campañas y no el contenido en concreto. Hola. Muchas gracias por la charla. Bueno, yo has empezado diciendo que sin libertad de expresión no hay democracia. Pues yo lo que digo es que no hay democracia, por tanto, no hay libertad de expresión. Para empezar, yo creo que se debería ir al origen de dónde vienen las palabras de libertad de expresión. Y vienen de la libertad de cátedra y de la libertad parlamentaria, en la que en la ejercitación de las funciones de ambos pueda decir abiertamente lo que uno quiera, sin que pueda ser perseguido. Entonces, aquí podemos dividir dos tipos de libertad de expresión. La pública, por un lado la pública y otra la privada, que son personas que posiblemente se exceden en palabras, en frases, en comentarios. Pero luego está la pública, que es cuando se regulan las leyes. Con lo cual, me parece que si no se habla primero de que es la democracia, pues difícilmente puede haber libertad de expresión si no hay democracia. No sé si me explico. Sí, bueno, en cierto modo ahora la idea de la charla, es decir, la democracia efectivamente es lo que permite, y de hecho así lo dicen las sentencias del Tribunal Europeo que hemos citado, el debate público y la libre difusión de ideas y por eso es el fundamento de la democracia. Es decir, no solo garantiza la participación política, sino el resto de derechos civiles y políticos. Sí, pero yo digo que no hay democracia porque no hay libertad de voto. No hay libertad de voto. Nosotros no podemos elegir a nuestros representantes los cuales tienen que legislar para, pues para, de alguna forma, las interpretaciones de distintas personas, pues uno pueda denunciar a uno y otro pueda denunciar a otro. Para mí son dos cosas diferentes y creo que no es tan importante el que un titiritero o alguien pueda decir alguna cosa comparado con los términos de democracia formal que no poseemos, porque no podemos elegir a nuestros representantes. Bueno, sí. Sin elección, sin elección, si nosotros no podemos escoger a nuestros representantes, ¿quién regula? Lo bueno de los estándares internacionales y los derechos humanos es que no son compartimentables. Es un poco también nuestra tesis, ¿no? Que no puedes decir, dame un poco más de libertad de expresión y tiene un poco menos de seguridad, forma todo un paquete y todo forma parte, pues, del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, son, no, no, o sea, yo entiendo su opinión, pero no puedo compartir la tesis de decir me da democracia, me da un derecho y me quita otro. O sea, lo bueno de los estándares internacionales y de los derechos universales es que forman un todo, ¿no? Y no podemos restringir uno. O sea, todos forman parte de la democracia y la libertad de expresión es un derecho fundamental en ello. O sea, su tesis y su planteamiento yo creo que está un poco más allá del objetivo de esta charla que es centrarse en uno de estos derechos fundamentales que es el derecho a la libertad de expresión. Pero sin duda todos los derechos fundamentales que configuran una democracia son esenciales. Aquí hablamos solo de uno de ellos, de la libertad de expresión. Igual podemos decir que tanto la libertad de expresión necesita la democracia y la democracia necesita la libertad de expresión. Una no puede vivir sin la otra. ¿Podemos acordar eso? Bueno. Sin democracia no puede haber libertad de expresión. Sí, 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 lo hemos entendido. Desde el momento que nosotros no podemos agradecer a nuestros representantes que son los que hacen las líneas, todos los que están haciendo y regulando, le da la sensación de que es para que tener a la sociedad ocupada y decir, ah, pues tú, ideológicamente, en confrontar a unos y otros, mientras se pasa con algo más importante. Es el hecho de si hay una democracia. Es lo importante. En el último evento hablamos sobre democracia. Sí, probablemente no sabía que se había perdido. Bueno. Pero es que pienso que es primero una cosa para que luego haya la otra. Sí, sí. Entonces, si estamos hablando de libertad de expresión, cuando no podemos expresar a las personas que hacen las leyes, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando? Ok, ahora estamos hablando de que tenemos democracia y queremos, dentro de la democracia, queremos libertad de expresión. Yo digo que no hay democracia. Ok. Porque para que haya libertad de expresión, como un libro, lo primero es poder expresar a nuestros representantes cosas que no se dan. Y segundo, separación de poderes que tampoco la hay. Ok, pero esto lo hicimos en el evento pasado, ahora no es tema. Ahora hablamos de libertad de expresión, por favor. Muchas gracias por la charla, lo primero. Y un poco refiriendo al lema un poco de la charla, creo, de que sin libertad de expresión no hay democracia, estoy muy de acuerdo, pero a la vez pienso que la desinformación, o sea, me preocupa que la desinformación también daña la democracia. Y pienso, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos y en el supuesto fraude electoral, pienso en las campañas antivacunas y pienso que de alguna manera que exista este altavoz como Twitter para que gente pueda decir que las elecciones estadounidenses han sido un fraude, es peligroso para la democracia en sí misma, deslegitima muchos mecanismos democráticos, pero a la vez choca directamente, o sea, si nosotros decimos no, no puedes decir eso en Twitter, a la vez choca con la libertad de expresión para esta gente que puede de alguna manera considerar que debe sentirse libre para decir que ha habido un fraude electoral o para decir que no confía en las vacunas. Y además, considero a la vez peligroso no permitir a esta gente que diga eso, porque le estamos dando a alguien un poder para elegir qué es verdad, qué no es verdad, de qué se puede hablar y de qué no. Entonces, si compramos la idea de que la libertad de expresión tiene que ser lo absoluto, ¿estamos asumiendo que el coste de la desinformación, es decir, asumimos que tenemos que dejar pasar hasta cierto punto la desinformación, aunque dañe la democracia, o no sé qué piensas de esto? Bueno, yo creo, y a mí por lo menos que no soy jurista, me ha servido bastante el patrón del test tripartito a los tres criterios, es decir, que siempre, bueno, por un lado, dar por hecho que esto está resuelto en los estándares internacionales, o sea, que cada vez que hay un problema tenemos que mirar allí, no tenemos que partir de decir, madre mía, qué problema, cómo lo legislamos, que se nos ocurra ahora, bueno, vamos a ver si es necesario, que en este caso puede que sí que lo sea, qué medida proporcional podemos temar que siempre hay que tomar la menos lesiva para la libertad de expresión, que es como un derecho fundamental, y luego vamos a reflejarlo en una ley clara. Entonces, yo creo que en el caso de la desinformación, o como cualquier otro desafío que pueda afrontar la sociedad, como es una sociedad polarizada y que sí que es cierto que puede haber una expansión del discurso verdadero de odio, que es contra colectivos verdaderamente vulnerables, pues es un desafío y en esos casos no tenemos que partir de cero ni actuar de manera alarmista, sino irnos a estos estándares internacionales y a los criterios. ¿Qué es lo que ocurre con desinformación? Bueno, no es por hacer publicidad, pero la PDLEI fue la primera organización que en el año 2017 abrió este debate, tras las elecciones de Trump, donde estuvo muy claro que se había producido un daño para la democracia, pues se había producido una alteración de los resultados por este tipo de campañas de desinformación, creamos un debate en el que llamamos a todos los expertos, llamamos a expertos a responsables de plataformas, a politólogos, a juristas, a responsables de medios de comunicación, y de este debate salió un decálogo que yo creo que sigue siendo vigente, y en parte no es que se haya inspirado, porque igual la comisión no lo conoce, pero la comisión ayer y después siguió esa estela, que es entender que es un problema complejo y entre problemas complejos hacen falta soluciones complejas y actuar en distintos frentes. Uno muy claro, bueno, asumir que todos en la cadena de difusión de informaciones tienen alguna responsabilidad, porque es muy curioso que los medios de comunicación, yo soy periodista y a veces hemos cometido informaciones tan erróneas que incluso algún medio, el de mayor tirada de este país, ha tenido que retirar todos sus ejemplares de los kioscos hace unos años, por decir un ejemplo, entre otros muchos, es decir, que los medios de comunicación también no siempre han actuado de una manera correcta y como ordena la diligencia profesional, pues cuando se habla de Internet, resulta que Internet ahí está todo el mal, y toda la mentira, y toda la falsedad, y toda la falta de rigor, cuando precisamente mucho del crecimiento de Internet se debe a que los lectores no encontraban ese rigor en los medios convencionales. Y las plataformas, es cierto que Internet tiene nuevas ventajas y ofrece una información distribuida y no jerarquizada, pero también da pie a eso, pues también son responsables, pero también los ciudadanos, el primer responsable es el que te llega un WhatsApp de tu abuelo, de tu tío, de tu vecino y rápidamente lo tutuas, oye, mira, mira esto, qué interesante o qué útil y a lo mejor es un remedio de un curandero poco fiable, es decir, asumir que todos somos responsables, y frente a esto, soluciones integrales. Uno, la formación, o sea, se está invirtiendo mucho en formación de los usuarios en esta formación digital, cómo distinguir, no tiene solo que saberlo, neutral o maldita punto es, las técnicas de fact-checking. Hay técnicas de fact-checking muy sencillas que todas las podemos saber, no cómo saber si una foto es un montaje o no un montaje, o si es reciente o es falsa, es tan sencillo como acudir muchas veces a un buscador. Hay muchas técnicas que nos pueden permitir a nosotros mismos romper la cadena de transmisión de un bulo si lo sabemos. Por lo tanto, una estrategia va a ser la formación. Otra estrategia va a ser también la colaboración de las plataformas, claro es que tienen que tener responsabilidad de actuar de una manera ágil. Si se les avisa de que realmente hay una campaña de desinformación y se está difundiendo una información que puede ser nociva para la salud, tienen que tener mecanismos para actuar de una manera ágil y este contenido retirarlo. Y también los medios de comunicación, tienen que mejorar su formación. Hay medios especializados en fact-checking, pero todavía son medios minoritarios. En resumen, que hay muchos caminos antes de llegar a legislar y a convertir en delito aquello que además es que ya está regulado, ya están reguladas las noticias erróneas y cómo exigir que en un tiempo breve se rectifiquen. Ahora tengo una pregunta de un youtuber, bueno, youtuber, alguien que nos está siguiendo. El Tribunal Constitucional acaba de ratificar por seis votos contra cinco que las injurias a la bandera no están protegidas por la libertad de expresión. En cambio, en el caso de Strawberry, acabó quitándole la razón al Tribunal Supremo. ¿Qué piensas sobre esto, Yolanda? ¿No parece que los altos tribunales dan bandazos y parece que dan un pasito para adelante? María, ¿un pasito para atrás? Bueno, sí, es una pregunta buenísima y muy oportuna. ¿Conocemos la decisión? Porque el Tribunal Constitucional hoy ha publicado la decisión a través de una nota de prensa, pero no conocemos la sentencia. Solo han publicado una nota de prensa dando a conocer la decisión. Por lo tanto, habrá que esperar un tiempo a que los juristas vean el contenido de esa sentencia y en qué se basan, que ha tardado bastante. Nosotros lo esperábamos hace dos semanas en el pleno anterior y se ha demorado porque no hay tensiones. Y, de hecho, ya sabemos que ha habido votos particulares dentro del Tribunal Constitucional. Bueno, en primer lugar decir que es, como muchos juristas que ya se han pronunciado a lo largo del día de hoy, en espera de analizarlo con más calma, una decisión desoladora. O sea, todos los juristas y magistrados comprometidos con la libertad de expresión, de una manera prudente, porque no se conoce la sentencia, pero se sabe la decisión, han dicho sin matices que es una muy mala noticia para la libertad de expresión. Hay que saber también que en el Tribunal Constitucional dentro hay dos facciones, dos sectores, y que esto tampoco es muy entendible por los ciudadanos. Y una tercera reflexión por parte de la PDLEI, que en libertad de expresión tenemos dos problemas. Uno, las decisiones judiciales, que es cierto que también están sometidos a estos estándares internacionales y cuando interpretan las leyes españolas tienen que interpretarlas de manera a los estándares internacionales. Pero dos, tenemos una legislación que es al contrario a estos principios. Ese tribunal ha interpretado un delito que existe ahora mismo en el Código Penal. Entonces nosotros lo que pedimos son dos cosas. Uno, a los tribunales, que recuerden que también están sometidos a los estándares internacionales cuando interpretan normas españolas, pero también al legislador, que si el legislador español le escandaliza esa sentencia, tiene capacidad de poner en marcha una iniciativa legislativa para derogar ya mañana este delito del Código Penal, porque además hay una proposición de ley que está en el cajón del Congreso llena de telarañas. Por lo tanto, si alguien le escandaliza dentro del Congreso a los diputados la sentencia de hoy, por favor, que mañana ponga en marcha esta proposición de ley para derogar este delito del Código Penal. Este, injurias a la corona, ofensos a los interditos religiosos y todos los que Naciones Unidas nos ha dicho hace unos meses que vulneran los estándares internacionales. ¿Hay más preguntas? Aquí, ¿alguna opinión? Bueno, hola, muchas gracias por la charla. La verdad que está siendo bastante interesante. A mí me gustaría plantear una pregunta que es no si hay libertad de expresión o no, sino si hay niveles de libertad de expresión. Voy a poner un par de ejemplos que para mí son barbaridades, pero me gustaría que me respondiera si uno tendría que estar más topado que otro. Por una parte, una política o una responsable política de España dijo que el tema del COVID, la enfermedad del COVID, estaba siendo una purga o tenía que estar haciendo una limpieza la naturaleza para la gente mayor, entonces que son cosas de la vida que pasan. Y esto lo hice en un medio público y se escuchó, pero no se escuchó tampoco demasiado. Eso por una parte. Por otra parte, hace varias semanas también un militar retirado dijo que se tenían que matar a 26 millones de habitantes en España, haciendo referencia al régimen franquista que se vivió en España, pero que muchos de aquí no lo hemos vivido. Y de esto, la verdad es que sí que he escuchado mucha noticia. Entonces, siendo una un cargo público y emitiéndose de forma directa por la televisión, tiene un impacto que en el otro al final era un chat privado de WhatsApp. Entonces, ¿la libertad de expresión aquí se debería de medir con la misma vara, para uno que para otro, o es diferente? Bueno, gracias por la pregunta. No soy jurista, así que te voy a responder con muchísima prudencia. Si hay algún jurista en la sala, ¿qué me corrija? Porque todo esto son debates que nos pueden parecer nuevos. Por ejemplo, el chat de los militares o el caso de esta declaración de la política. Pero son supuestos que en muchas ocasiones, como estos dos, ya han pasado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ya tenemos un criterio en el que fijarnos. Y, por ejemplo, en el caso del discurso político, sí que establece que tiene una mayor capacidad de libertad de expresión, porque afecta al debate político. Hay otros aspectos que tienen una mayor responsabilidad. Por ejemplo, en los casos excepcionales, que se puede hablar de verdadero discurso de odio, cuando desde un político se está incitando al odio a la violencia con riesgo cierto respecto a determinado colectivo, cosa que hay muy pocos casos. Vamos a hablar, por ejemplo, cuando se creó este discurso, este delito, cuando más se aplicó, que fue en situaciones de guerras genocidas en minorías étnicas. Ahí sí que el político tiene una mayor responsabilidad y una mayor capacidad de incitar a la violencia. Sin embargo, en una opinión, por muy ofensiva, desafortunada, rechazable, como esta que has dicho, el político tiene una mayor capacidad de poder expresarse porque esto contribuye a un mayor debate público. Y en el caso del chat de los militares, pues decir prácticamente lo mismo, es decir, es rechazable, absurdo, ofensivo, pero también está amparado por la libertad de expresión. Pero si no me equivoco, yo creo que los estándares internacionales otorgan una mayor capacidad de libertad de expresión para expresiones extremas a los políticos dentro de este discurso. Después de la respuesta que era la que quería escuchar, luego estamos hablando de una libertad de expresión en redes sociales y a mí me gustaría que, no sé si se reflexiona que las redes sociales al final son empresas privadas que se ganan la vida haciendo que la gente pase tiempo en esas redes sociales. Es decir, no es un ente público que vele por el bienestar de la población, sino que es un ente privado hecho para ganar dinero a través de publicidad, etc. Entonces, ¿es exigible a esas redes sociales que haya libertad de expresión o se restrinja esa libertad de expresión en plataformas que realmente son privadas y que no tienen por qué ser veraces, simplemente pueden ser corredores de bulos? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen estas redes? Gracias a eso. Sí, bueno, es un poco lo que se debate en las normas que se han presentado. ¿Qué responsabilidad legal se les atribuye? Nuestra preocupación, y yo creo que lo decía antes, es que se privatice la censura. Es cierto que son foros privados y el Estado no puede delegar en ellas que retiren determinados contenidos que pueden ser legítimos que estén ahí y sobre todo no les puede hacer responsables de los contenidos que publican millones y millones de usuarios porque al final el efecto va a ser que para evitar esta responsabilidad jurídica y legal borren por exceso. Entonces, yo también coincido en lo que planteas. Bueno, yo a lo mejor solo es una opinión que sí que yo consigo con lo de libertad de expresión, que sí que sin eso no hay democracia, pero creo que también deberíamos ir a la otra dirección, para tener libertad de expresión y poder expresar todo y no tener que limitarlo, lo que nos tenemos que enfocar es potenciar el pensamiento crítico de lo que has dicho antes, de la formación, que es muy importante y que a veces nos olvidamos de eso, que deberíamos empezar con los niños en colegios, enseñarles, pensar y ver las cosas y saber distinguir entre lo que es un bulo, lo que es un fake news y eso. Pues coincido contigo que la formación tiene un rol muy importante. Sí, es así, buena parte de la estrategia de la Comisión Europea va en esa línea y de hecho también los medios especializados en verificación ya todos tienen una unidad de formación, neutral educación, maldita educación, entonces es cierto que tanto desde el punto de vista las instituciones como los propios fact checkers y verificadores son conscientes de, y las propias también empresas, las propias plataformas también están invirtiendo recursos en fomentar la formación de los usuarios. Buenas tardes, personalmente estoy de acuerdo con lo que vienen exponiendo y pienso que el Estado no puede tener la potestad de limitar las opiniones ya que excede su poder. Y con lo que venían diciendo con las redes sociales, algo que se vio mucho en los últimos tiempos con las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, que Twitter o Facebook tienen abajo ahora los avisos que llevan a la población a desconfiar de lo que se publica, lo cual me parece correcto, ya que de todas formas recae en el usuario entender que es simplemente una opinión lo que se ve en las redes sociales y no una noticia o una información certera, no tiene por qué serlo, quiero decir, sino que lo que se ve en Twitter es opiniones. Entonces, me parece incorrecto que tanto el Estado como las empresas, como son Twitter o Facebook, tengan ese poder de decidir qué es verdad y qué no. Simplemente caen, también lo que decía la señora de acá, en el pensamiento crítico y al cuestionar desde el usuario, no desde la empresa o el Estado. Pero cada vez es más difícil porque tú no sabes si es verdadero lo que te presentan o no. Cada vez es más complicado. Necesitas una formación. Antes la comunicación iba por filtros y había pocas fuentes de comunicación y más o menos podías confiar. Bueno, no sé si se puede confiar. Sí, justamente diferenciar lo que es noticia, por ahí que se puede encontrar en un periódico, de opinión, que es lo que encontramos en Twitter o en Facebook o en Instagram. Diferenciar desde el usuario y claro que también es una herramienta para los periódicos o para los periodistas, Twitter, por ejemplo. Sin embargo, al final el usuario tendría que desconfiar de esa información y apelar por ahí sí a periódicos que ahí sí puede estar más regulado, si es verdad o no. Más complicado. Tenemos más preguntas y comentarios de Internet. ¿Por qué crees que la ley Mordanza no se ha revocado todavía? A pesar de estar en contra de legislaciones internacionales, como has comentado. Pues oportunidades ha habido. Entonces, nosotros hemos tenido reuniones con todos los grupos parlamentarios y tampoco lo sabemos. O sea, no hay explicación por la que la ley Mordaza, habiendo mayoría en el Congreso, todavía no esté derogada. Hay una iniciativa en marcha del Partido Nacionalista Vasco, que es la que todos los grupos parlamentarios que querían, que estaban de acuerdo con derogarla, apoyaron y es la que se está tramitando, pero no se explica. Yo tampoco tengo explicación de por qué todavía no se ha derogado la ley Mordaza. Cuando los partidos, hace ya unas cuantas legislaturas, se comprometieron a derogarla. Espera, espera, un micrófono, un micrófono. Bueno, a ver, la respuesta de la pregunta es... Porque no les interesa. Mientras la población se tira los tratos a la cabeza por unas cosas u otras, solo se habla de esto y no se habla de otras cosas. Así de fácil. Yo tengo una pregunta a ti. ¿Tú cómo ves... Evidentemente ya sé que tú eres representante de la libertad de expresión, muy bien, pero cómo tú ves el hecho de que hay mucha mentira en la comunicación? Mucha mentira, mucho bulo, mucha influencia negativa. ¿Cómo ves esto? ¿Esto no se debería regular de alguna forma? ¿No se debería...? Tú estás aquí, digamos, diciendo... Necesitamos libertad porque si no no hay democracia. Muy bien. Pero en estos casos, ¿cómo lo ves? ¿Tú no ves ahí un riesgo, un problema? ¿Algo que se debería regular? Yo, por un lado, hay que poner en contexto la situación, ¿no? Parece un fenómeno nuevo, pero vamos, la desinformación. Hay una cita histórica que, por ejemplo, dice que en una guerra la primera víctima es la verdad. Es decir, la desinformación, por ejemplo, con fines geopolíticos, que es lo que ocurrió en Trump, es un fenómeno antiquísimo. Y también la desinformación vinculada a los medios de comunicación. Solo hay que ver la prensa política del siglo XIX en todo el mundo, donde, bueno, pues era una prensa de opinión, que a información objetiva había muy poca. Entonces, parece que con Internet ha venido todo el mal, pero todos estos fenómenos, tanto en el ámbito del riesgo político o geoestratégico, como en el ámbito de los medios de comunicación, en lo que es la información pura y dura, las noticias falsas son fenómenos bastante antiguos. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, nosotros es que pensamos que ya está regulado. Es decir, que ya tenemos regulación suficiente para si un medio de comunicación publica una información que a mí me afecte. Y si es falsa, tengo el derecho de rectificación, que además ahora también se ha incorporado a la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, donde agiliza este proceso. Es decir, que ya hay medios para que si en una plataforma o en un medio de comunicación publican algo falso, lo puedan retirar. Entonces, no hay que hacer ninguna regulación. Y luego, en tema de seguridad nacional, ya tenemos normativa que protege la seguridad nacional en muchos otros aspectos. Entonces, no hay que crear las consecuencias de una mala acción. Entonces, no hay que crear una norma ad hoc por cada nuevo fenómeno que además la desinformación, como comento, nos parece muy nuevo, pero que no es tan nuevo como estamos hablando. Hola, Yolanda. Mira, una pregunta. En cuanto a identidad digital, anonimato y libertad de expresión, ¿cuál es tu opinión sobre una identidad digital controlada? Porque ahora todo el mundo dice cualquier cosa y muchos ni siquiera hablan con voz y voto y con nombre. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Bueno, yo por no repetirme, pero es que es cierto que todos estos debates los tenemos resueltos con los estándares internacionales. Y el relator de Naciones Unidas, bueno, ya tenemos relatora, pero el que era relatora hasta hace muy poco, tiene precisamente una declaración explicando la importancia del anonimato para la libertad de expresión. O sea, que es un derecho que no se puede vincular de la libertad de expresión. Y luego, jueces, fiscales y policías tienen instrumentos para si, en esa expresión de alguien anónimo comete un delito, en caso concreto tienen instrumentos suficientes para investigar y conocer la identidad de esta persona y perseguir este delito en concreto. Pero la relación del anonimato con la libertad de expresión, Naciones Unidas lo tiene muy claro. No se puede renunciar al anonimato porque es un derecho esencial para la libertad de expresión. Y más en algunos casos donde, bueno, es en regímenes autoritarios o en entornos de un mayor control social. Entonces, sí, sí, sin duda es, vamos, lo tengo claro, no porque yo lo tenga claro, sino porque por suerte también en este caso los estándares internacionales nos lo dan resuelto. Tengo una pregunta de Internet. ¿Sabes si hay algún código de conducta para autoregular los contenidos que pueden publicar y los que no, los proveedores de contenidos? Sí, hay un código de conducta que ya tiene unos cuantos años de la Comisión Europea precisamente para regular esto, para regular la retirada de contenidos que inciten a la violencia o contenidos de riesgo de las plataformas y que todas las plataformas se han adscrito a este código. De hecho, Europa ha creado un organismo impulsado por universidades y por entidades sociales que es el Observatorio Europeo para la Desinformación y parte de las funciones de este observatorio es vigilar el buen funcionamiento de este código ético, a ver si las plataformas lo cumplen los compromisos o no y ahora se van a crear observatorios en los distintos estados miembros para que ese seguimiento sea más de cerca. O sea, que sí que existe un código y existen mecanismos de vigilancia para comprobar que este código realmente es respetado o no. ¿Más comentarios, opiniones? ¿Hemos dicho todo? Ah, sí. ¿Estás seguido aquí? Hola. Muchas gracias por la charla, que ha sido interesantísima y muy de acuerdo con todo lo que has comentado. Estamos hablando de si las redes sociales tendrían como son privadas, como comentaba el compañero. Si se les podría pedir que limitaran determinadas opiniones o no, pero yo te quiero preguntar sobre las cosas que ya están siendo limitadas, a veces de forma muy ridícula, en Facebook o en Instagram que de repente retiran un cuadro clásico porque sale un cuerpo desnudo, unos pechos o incluso una campaña para detención temprana del cáncer de mama y que tienen que poner a una mujer tocando los pechos de un hombre porque no se pueden ver los pechos femeninos. Entonces, creo que, ¿crees que se debe dar absoluta libertad con esto? ¿Crees que se debería, no sé, de alguna forma forzar que se abriera esta visión, esta moralidad que está limitando cosas que no tienen mucho sentido? Sí, sí, bueno, muchas gracias por la pregunta porque es que explica de una manera muy gráfica un problema que tenemos hoy, que es por un lado qué responsabilidad les ponemos a las plataformas y qué mecanismos están utilizando para moderar contenidos. O sea, ¿cómo llega esta plataforma a esto? Porque para ella lo más barato y lo más económico, si tiene la obligación en determinados países de que estos contenidos no se publiquen, es crear un algoritmo y que este algoritmo, por inteligencia artificial, identifique imágenes susceptibles de ser contrarias a sus términos de servicio internos. Entonces, este fenómeno lo que pone de manifiesto es eso, el riesgo llevado al extremo de estos dos problemas, imponer a las plataformas unas obligaciones excesivas y, en segundo lugar, los mecanismos que ellas emplean, que es la automatización para que les resulte más económico para cumplir estas obligaciones. Y esto no solo pasa con contenidos que, según los términos privados de estas compañías, pueden ser ofensivos para su comunidad, sino también para copyright. Entonces, es una tendencia que está teniendo en Europa que es imponer a las plataformas métodos de poder rastrear los millones y millones de contenidos que cada día se publican en sus redes y, si no están retirados, serían responsables. Por lo tanto, realmente es un problema y hay que pensar que si queremos que esto siga siendo así. Porque no solo va a ser por contenidos ofensivos, sino también por copyright. Entonces, por eso es tan importante justo la DSEA que se ha presentado para ver todo esto cómo lo resuelve. Y un problema indirecto que también afecta de manera indirecta a la libertad de expresión, que es el pluralismo. Es decir, también qué tipo de empresas van a tener tecnología y recursos para poder desarrollar estos sistemas de filtrado automatizado. Entonces, ya es un tercer problema adicional. Que si ya tenemos un Internet muy restringido y no tan distribuido como eran los 90, pues todavía lo vamos a tener mucho más concentrado si las únicas empresas capaces de desarrollar la tecnología para cumplir con la responsabilidad de filtrado absolutamente de todo van a ser dos o tres en todo el mundo. Entonces, gracias por la pregunta porque sí, detrás hay muchos problemas que no están resueltos y habrá que ver la DSEA, este paquete legislativo que se ha presentado hoy, cómo se resuelven. Gracias. Sin duda, sí, hay muchas preguntas todavía. Lamentablemente hemos avanzado bastante con el tiempo ya, pero también hemos avanzado bastante con el contenido, gracias a nuestra experta Yolanda aquí. Entonces, tenemos que ahora terminar esta fase de debate. Los que estáis aquí podéis hacerle unas preguntas porque quedamos aquí todavía un poco. Podemos hacer un poco un networking entre los asistentes y también si os han quedado unas preguntas podéis hacer preguntas de ella. Si hay algunas cosas que queréis revisar, lo que ya ha dicho, su charla la vamos a ir. La vamos a editar de 15 minutos, la vamos a publicar en YouTube y todo este evento de, no sé, una hora y media también estará en nuestra página web. Lo podéis ver de nuevo, si os ha encantado, y podéis verlo de nuevo y podéis poner también otra vez comentarios, como queráis. De momento, os doy muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestros comentarios y preguntas también por apoyar esta causa. También gracias, evidentemente, a Ribotel y a SEAT por alojarnos aquí. Y también gracias al equipo. Ya no quedan muchos porque los de vídeo se han salido, pero Irene y Catalina, si queréis venir. Y entonces, un pequeño aplauso a los dos que están todavía aquí, que están apoyando. Bueno, y muchas gracias a vosotros. Y ahora, lamentablemente, no os podemos invitar a un drink, que lo haríamos, pero por el tema del COVID está todo limitado. Cuando esto haya acabado, entonces vamos a hacer también una fase de networking con algunas bebidas y un poco de tapas, o sea, en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Solana. Gracias. Gracias.